Esto es Hechos Internacionales, recibe nuevamente un cordialísimo saludo de parte de quienes trabajamos para traerte diariamente las mejores noticias sobre lo que ocurre en Venezuela y el mundo. Atención mi gente porque la estatal petrolera venezolana PDVSA, dirigida por el régimen dictador, está lidiando con una nueva alza en sus inventarios mientras el gigante energético ruso Rosneft sigue sin confirmar si tomará los embarques de crudo que estaban programados para este mes. Recordemos que la unidad de Rosneft con sede en Ginebra, Rosneft Trading Sociedad Anónima, fue sancionada en el mes de febrero por Estados Unidos por actuar como intermediario de las ventas de crudo venezolano a clientes en Asia mientras ocultaba el país de origen. El Tesoro de Estados Unidos fijó un plazo hasta el 20 de mayo para que las empresas petroleras culminen transacciones de compra de crudo con la estatal venezolana. Y tras el anuncio, Transfigura dijo que suspenderá los negocios con la unidad de Rosneft sancionada, creando complicaciones para sus transacciones comerciales. Rosneft Trading y otra unidad de Rosneft, TNK Trading, recibieron el año pasado más de un tercio de las exportaciones petroleras de Venezuela principalmente para revender cargamentos a compradores asiáticos, convirtiéndose en los intermediarios más grandes del petróleo de la estatal venezolana, según documentos de PDVSA y datos de seguimiento de buques del Refinity Acom. Sin embargo, en los últimos días la incertidumbre sobre los embarques de crudo asignados a Rosneft para marzo, ha dejado a varios buques anclados frente a aguas venezolanas en espera de instrucciones según los datos y las fuentes. Los retrasos están creando nuevos obstáculos para que PDVSA almacene la producción de su variedad insignia de crudo para exportación. El crudo pesado Merey 16, según los datos. Los inventarios totales de crudo de Venezuela aumentaron esta semana en aproximadamente un millón de barriles a 35.2 millones de barriles, rompiendo cinco meses de caída consecutiva, según chifras de la firma de inteligencia del mercado Pipler. Nadie quiere tomar los cargamentos, estamos llenos de Merey y Rosneft, no ha confirmado los embarques que le hemos ofrecido. Dijo un ejecutivo de PDVSA que pidió no ser identificado debido a lo delicado del asunto. Ni siquiera están respondiendo a nuestros correos, agregó la fuente. Si continúa, el aumento de las existencias petroleras podría afectar nuevamente la producción de crudo de Venezuela. Recordemos que PDVSA se vio obligada a reducir la producción el año pasado cuando los inventarios de crudo alcanzaron 39.8 millones de barriles tras el anuncio de Washington en agosto de sanciones secundarias que causaron la suspensión de los contratos de suministro directo entre PDVSA y las empresas China, China National Petroleum Corporation y PetroChina. En ese momento, la crisis de almacenamiento se alivió luego de que Rosneft y otros compradores intervinieran como intermediarios de ventas. El cronograma de embarques de PDVSA para este mes desde Jose, su principal terminal petrolero, lucía parcialmente vacío con solo 7 cargas confirmadas hasta el 4 de marzo. Según los datos de EICOM, aproximadamente la mitad de los buques confirmados esperan instrucciones mientras están anclados frente a Trinidad y en el mar Caribe. Pero esta no es la única presión que está recibiendo el régimen de Nicolás Maduro en el tema petrolero porque el derrumbe de los precios también llegó para agravar aún más la crisis producida por el dictador del régimen. Sí, así es. La ruptura entre los países miembros de la OPEC y Rusia, que no se han puesto de acuerdo para recortar la oferta del petróleo a fin de compensar la reducción de la demanda por el impacto del coronavirus en la economía global, desató una caída libre en la cotización del barril que agrava la crisis venezolana. Las exportaciones de petróleo proveen más de dos tercios de los dólares que ingresan a Venezuela, por lo tanto, el desplome en el precio del barril activa una cadena de eventos negativos, menos dólares para importar alimentos, medicinas o materias primas en una economía que se ha miniaturizado tras seis años consecutivos de recesión y una hiperinflación que redujo la capacidad de consumo de la población. La OPEC, bajo el liderazgo de Arabia Saudita, propuso un significativo recorte en la producción de petróleo para contrarrestar el impacto del coronavirus en grandes consumidores de barriles como China y Europa, pero Rusia se negó bajo el argumento de que los productores de petróleo de Estados Unidos mantendrían el bombeo para ganar mercado. Y ante la negativa de Rusia, Arabia Saudita inició una guerra de precios rebajando las cotizaciones del petróleo que coloca en Asia, Europa y Estados Unidos, al mismo tiempo que anunció un próximo incremento de la producción para ganar mercado. La consecuencia es una caída de 30% en las cotizaciones del barril, la mayor desde la Guerra del Golfo de 1991, que redujo la cotización del crudo Bren, el de referencia en Europa, hasta 33.36 dólares y del crudo Weiti hasta 29.78 dólares. El desplome del precio del barril impacta con fuerza a Venezuela, sometida a una severa dieta de divisas por el descenso de la producción de petróleo y, de acuerdo a la información oficial entregada a la OPEP, Venezuela produjo en enero de este año 882.000 barriles diarios, cifra que representa un declive del 68% con respecto al año 2013, año en el que Nicolás Maduro se juramentó como presidente y la cifra más baja desde 1945. La caída de la producción tras años de baja inversión y una gerencia errática donde el sector militar ha tomado el control de la empresa petrolera del Estado, PDVSA, no tiene perspectivas de detenerse en el corto plazo. Un aspecto clave es que a la caída en el precio y el descenso de la producción se añade el impacto de las sanciones de Estados Unidos que limitan severamente la posibilidad que tiene Nicolás Maduro de colocar petróleo en el mercado global. En enero del 2019, Washington, que junto a una larga lista de países considera fraudulenta las elecciones del 2018, que Maduro esgrime como piso legal para un nuevo mandato, prohibió a sus empresas la compra de petróleo a Venezuela, forzando a un reacomodo que convirtió a Asia en el principal destino de los barriles venezolanos. Estados Unidos también presionó a clientes de PDVSA en India y China para que tuvieran compras directas del petróleo, obligando a la petrolera venezolana a utilizar intermediarios en la comercialización. Posteriormente, en agosto de 2019, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que permite bloquear los activos que tengan en Estados Unidos las empresas que mantengan relaciones económicas con la administración de Nicolás Maduro. La Casa Blanca también estableció limitaciones para las empresas navieras que transporten petróleo venezolano. El pasado 18 de febrero, la administración Trump aumentó la presión y sancionó a Rosneft Trading, la subsidiaria que emplea el gigante petrolero ruso Rosneft para colocar en el mercado crudo venezolano. Básicamente, Rosneft Trading le compra a PDVSA petróleo a descuento y lo revende a refinerías en Asia. Si bien el Kremlin rechazó la sanción y afirmó que continúa comercializando el petróleo venezolano, José Toro Hardy, exdirector de PDVSA, considera que la caída en el precio cambia el tablero. El 60% del petróleo que venía exportando Venezuela lo compraba Rosneft y seguramente va a perder interés en sus operaciones con este país porque la prioridad para ellos pasa a ser la comercialización de la producción de petróleo de Rusia. Al frenarse las exportaciones, la producción de petróleo de Venezuela tendrá que ser más acentuada porque no al donde almacenar petróleo están copados los tanques de almacenamiento. Entonces, la caída del ingreso de divisas puede llegar a niveles no imaginados. El impacto puede ser muy severo. Así lo agregó Toro Hardy. Y síntesis financiera, una de las principales consultoras del país explica en su informe El Tesorero que los ingresos por exportaciones petroleras en 2020 podrían caer a 4.500 millones de dólares desde 13.800 millones en 2019. Añade que en medio de las sanciones a PDVSA, el descuento que exigiría Rosneft Trading para continuar comercializando el petróleo venezolano y la guerra de precios que se ha desatado. En 2020, Venezuela cobraría por sus reducidas exportaciones un promedio de 16.7 dólares por barril, mientras que en un 2019 obtuvo un promedio de 40.14 dólares por barril. La posibilidad de que el sector petrolero compense la pérdida de ingresos es ínfima y las últimas cifras del Banco Central registran que las exportaciones distintas al petróleo no superan 2.000 millones de dólares. El Banco Central oculta las estadísticas oficiales, pero el Fondo Monetario Internacional proyecta que en 2019 la economía cayó 35%, dato que implica que entre 2014 y 2019 Venezuela experimentó una debacle similar a la de un país en guerra y el Producto Interno Bruto se contrajo en un 65%. Urbí Garay, profesor del IESA, contextualiza el empobrecimiento y explica que, de acuerdo a proyección del Fondo Monetario Internacional al cierre del año pasado, el Producto Interno Bruto per cápita un indicador determinante para medir. La riqueza del país retrocedió hasta niveles de 1944, es decir, si se limpia el efecto de la inflación y se reparte entre la población el valor de los bienes y servicios producidos en 2019, en promedio, los venezolanos recibirían un ingreso equiparable al de hace 75 años. Consultoras como Ecoanalítica proyectaron a comienzos de año con un precio promedio del crudo Brem en torno a 59 dólares, la economía continuaría en descenso y registraría una nueva reducción del 10%. No obstante, el nuevo escenario luce tan sombrío que Francisco Rodríguez, investigador de la Universidad de Tulane, advierte que el Producto Interno Bruto caerá 20%. Y con estas noticias de sumo interés nos despedimos por el día de hoy. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.